El Papa vino a Cuba por el año jubilar, pero también por los 400 años de la vie mambista, el hallazgo de la vie mambista. Para nosotros es muy importante, sabíamos que independientemente el Papa habló de libertades, de conciliación, de paz. También sabíamos que iba a hablar del levantamiento del embargo. Pero también sabemos que el Papa vino a Cuba para un acercamiento de la Iglesia Católica con el gobierno cubano. Pero pese a todas estas cosas, vemos que el Papa no se pudo reunir con su rebaño, no pudo ir a la parte madenada, a la parte sufrida, a la parte oprimida. Sabemos también que el Papa no es un libertador. La libertad de Cuba depende de todos los cubanos. Pero bueno, no vamos a perder la fe en Cristo. No vamos a perder el amor ni la esperanza. Realmente el Papa es quien representa aquí en la tierra a Cristo y a sus hombres. Seguimos amando a Cristo. Seguimos teniendo fe y amor por Él. En realidad nosotros nos cogimos de sorpresa, ¿no? Esta visita del Papa, porque veníamos advirtiendo que sí, de que el Papa iba a hablar de libertad, de reconciliación, de derechos humanos, pero que también él se iba a pronunciar por el levantamiento del embargo. Ahora, ¿qué fue la parte que nosotros sí nos sentimos un poco mal en eso, no? El Papa Benedicto XVI, cuando estuvo en México, él se reunió con las víctimas de narcotráfico. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón por la cual él no se reunió con las víctimas del castrismo en Cuba? Ahora, simple y ganamente, porque una de las cuestiones fundamentales de la que viene del Papa fue a tratar de ganar espacio, a tratar de que la Iglesia Católica ganara espacio en Cuba. Lo que para nosotros está muy mal, está muy mal porque se aparta. Al él no reunirse con la parte del rebaño, maginada, sufrida, perseguida, se aparta completamente de la doctrina social. Claro, Jaime Ortega tiene gran responsabilidad en esto. Jaime Ortega, como máxima autoridad católica de Cuba, pudo haberle dicho a Benedicto XVI que se reuniera tan siquiera ese valioso minuto con la dama de blanco. Son mujeres que él conoce, no son desconocidas para él. Son mujeres que se han reunido con él. Son mujeres que le han planteado la situación. Primero los derechos, el primer conpreso político cubano, primero los derechos humanos, vea, que el Benedicto XVI, yo considero que él, al adoptar esta actitud, le dice que aparta totalmente de rebaño, puesto que él no puede, bajo ningún concepto, la jerarquía católica, el Papa, bajo ningún concepto puede tratar de consolidar el espacio dentro del régimen cubano, abandonando el rebaño. Y nosotros, qué bueno que, en realidad, el Papa no podía ser libertador de Cuba bajo ningún concepto. Eso no podíamos permitirlo nosotros, por un problema ético, por un problema moral. Los libertadores de Cuba tenemos que ser nosotros, los cubanos de aquí, los cubanos de allá. Y finalmente, el régimen cubano ha demostrado que, con la filia del Papa, primero, que no respeta a la iglesia católica. En ningún momento, respetó, porque después de que arrestó a las misas, las misas del Papa en Cuba, estuvieron cubiertas por el manto de la represión, a la filia del gobierno, que no se escondieron para la iglesia. Segundo, el miedo, el temor del régimen cubano, a que el pueblo cubano, el relevante, la oposición, que él sabe que tiene capacidad de guiar a ese pueblo sufriero, lo haga, es por eso que arrestó a toda la oposición pacífica de Cuba, que ellos consideraron que tienen capacidad para guiar al pueblo de Cuba, ellos arrestaron a todo el mundo. No quedó nadie, nadie que no fuera preso, no quedó nadie que no fuera sitiado a sus casas. También ha demostrado al gobierno cubano que no se va a medir, en caso de un escadido social, no se va a medir para reprimir al pueblo esta reacción, esta respuesta, esta respuesta represiva del gobierno cubano. Durante las misas del Papa, la comunidad internacional tiene que tener muy en cuenta para que sepa que en Cuba las cosas no han cambiado, que sepa que el régimen se mantiene ahí con su conducta represiva y para que también sepa de que cuando el pueblo cubano se decida poner de fin al régimen, ellos no van a dudar un segundo en reprimir y masacrar a esta población. ¡Gracias! ¡Gracias!